Y ahora nos fuimos de Chinandega a Corinto. En la carretera vieja a Paso Caballos se ven todavía vestigios de lo que eran las vías del tren. Este lugar formaba parte de la red vial que una vez cruzó el país. En la actualidad, un puente de gran dimensión es el que sirve para conectar con la ciudad de Corinto. La playa de Paso Caballos está ubicada en la carretera entre las ciudades de Corinto y el Real Ejo. La playa es amplia y las aguas relativamente tranquilas. Aunque hay algunas corrientes que pueden resultar peligrosas. Aquí en Paso Caballos, Nicaragua, cerca de Corinto. Esto está espectacular. La infraestructura es rústica. Hay algunos lugares donde puedes comer a la orilla de la playa. Hay un parqueo amplio de tierra en su mayoría. Los triciclos de Corinto, a diferencia del resto, cuentan con doble rueda, con la finalidad de aumentar el número de pasajeros. Corinto es la ciudad portuaria más importante de Nicaragua, ubicada en el Océano Pacífico, a 150 kilómetros de Managua, en el municipio de Chinandega, al occidente del país. Cuenta con una población de 20.000 habitantes aproximadamente. Cuento de Corinto, Playa Costa Sur, Playa de Esquivar, Cuervo de Bomberos, Hopping Memoriam de Quien. Paralelo a la actividad portuaria, Corinto también ofrece una linda playa acompañada con varios restaurantes alineado en la costa. Un dato curioso sobre Corinto es que se pueden ver cruceros anclados cada mes. Corinto, conocido como Costa Azul, brinda una linda vista de la bahía y de muchas otras islas localizadas al frente de esta. Entre las islas se encuentra la famosa isla El Cardón, lugar donde el poeta nicaragüense Rubén Darío escribió a Margarita de Baile durante su retorno a Nicaragua en 1907, uno de sus poemas más famosos. Lo puedes escuchar en este video. El puerto de Corinto, desde Costa Azul. Vengo a pasar los barcos, el paro, los pescadores, el mar, la tranquilidad y la felicidad. Todo eso es nicaragüense. El paro de la linda del Cardón, así se llama la linda. Ok, donde embarcó Rubén Darío. Sí, estuvo ahí porque tenía, creo que lo tanto, no tenía ni entrada. Pero él venía de dónde? A la Copa. Por el Pacífico. ¿Ah? Por el Pacífico. Por, por, por. Así es. En 1907, después de 15 años de ausencia, viene el viaje del retorno triunfal de Europa a Nicaragua de Rubén Darío. Desde París parte con destino a Nicaragua. Y después de una escala en Panamá, llega al puerto de Corinto, donde el pueblo lo recibe con el mayor de los júbilos en su retorno triunfal. La isla es conocida además por su famoso faro y su historia. Es sorprendente cómo se estratifica, se estratifica el color de luz, de la puesta del sol. Supuestamente es cuestión de las temperaturas. Por eso se logra este fenómeno tan bonito. Adivina dónde estoy. En el puerto de Corinto. En el municipio Chilandella, Nicaragua. Hasta pronto. En el municipio Chilandella. ¡Gracias!